Prima de Paolo Guerrero y su mensaje por los 31 años de Alondra García Miró Soy feliz de verte feliz La modelo Alondra García Miró cumple 31 años este 17 de diciembre En las redes sociales los amigos de la Oji Verde le dedicaron emotivos mensajes Entre ellos Ingrid González, la prima de Paolo Guerrero Feliz cumpleaños, te deseo todo lo mejor del mundo porque te lo mereces Soy feliz de verte feliz, manita Toda alegría y luz que irradias es una bendición para todas las personas Que tenemos la dicha de compartir la vida contigo Te amo, ole, acotó la prima de Paolo Guerrero Alondra García Miró no dudó en repostear el mensaje de Ingrid González Te quiero, respondió la expareja de Paolo Guerrero Paolo Guerrero confirmaría embarazo de Ana Paula Consorte con subliminal mensaje en Instagram Hace algunos días atrás la hija de Ana Paula Consorte, Manu Consorte Colgó en sus redes sociales esta fotografía al lado de Paolo Guerrero Sin embargo la parejita viene atravesando fuertes especulaciones de que Ana Paula y Paolo Guerrero Se convertirían en padres Ante ello el depredador tuvo inusual mensaje en la publicación de la hija de Ana Paula en Instagram Y es que comentó la fotografía con cuatro corazones Y algunos cibernautas hacen alardes de que esa sería la forma de confirmar el embarazo de la bailarina brasileña No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video